En ese mismo dosis, la Nasa de la Margarita, Guadalmina, Michoacán, Sacacacas, Durango, Buenegiato, mi mundo rey querido. Raza en raza, por esta noche, aquí seamos amigos de los caballeros del estilo diferente. Siguiente recado, Charlie López y los traineros del norte. Que les enviamos, para todas las pinches tóxicas. ¡Nicro amigo, nitrogante! ¡Nicro amigo, nitrogante! ¡Nicro amigo, nitrogante! ¡Nicro amigo, nitrogante! que grande, un juego de placer, que yo nunca quiero ser. ¡Cantemos, brazos, 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 fuerte, fuerte! Mi hijo, 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 mi hijo. Mi hijo, 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 mi ¡Y arriba los dejan chingelados! ¡Vamos a aceptar todo su promesa! ¡Que se escuche hasta el cielo! ¡Hasta el cielo que se escuche! ¡Tú nos propios siempre fuertes! ¡Y tu marido, mi romante! ¡Y tu perro, mi tu hombre! ¡Y tu marido, mi romante! ¡Y tu perro, mi tu hombre! ¡Y tu marido, mi tu hombre! ¡Y tu marido, mi tu amante! ¡Y tu perro, mi tu hombre! ¡Eran amores, cuando es amor! ¡Senti el cambio, entiendo! ¡Gracias!